La unidad de restitución de tierras incumplió con la entrega de predios a 6 millones de familias de la vereda Casanova de Turbo que en 1997 fueron despojados, estigmatizados y perseguidos. Los afectados son las víctimas sobrevivientes del exterminio contra la Unión Patriótica y reclamantes en el caso Puerto Piscicí en Turbo. El 12 de septiembre del 2022 el juzgado segundo se dio del circuito especializado en restitución de tierras de apartado mediante sentencia 123 de la misma fecha decidió amparar el derecho a la restitución de tierras de 6 familias incluyendo mi núcleo familiar. Las familias afectadas dicen que al día de hoy aún no reciben ninguna respuesta. Hasta la fecha aún no se ha dado cumplimiento a esta sentencia por parte de la URT de apartado y la Unidad de Reparación de Víctimas dejando a nuestras familias en un estado de vulnerabilidad. En este periodo de larga espera ya falleció en el mes de diciembre de 2023 una de las beneficiarias sin respuesta la señora Eunice Gómez, esposa de José de la Rosa, Valencia Zúñiga. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.